Este... Y aquí tengo uno especial Ah, ok Este, este, échenlo, para acá Este, este, es para ti? Eh, no, este no es para mí Para quiénes? Este es para mí Ya, a ver, si me vas conmigo A ver, a ver Este es un pato loco especial Eh, ahora, ahora, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo A ver, a que se oiga, a que se oiga A ver, a que se oiga A ver, a que se oiga A ver, a que se acabe conmigo A ver, a que se acabe conmigo No, 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 no Sí, sí, sí Dijo que sí Hubiera dicho que no para que se hiciera viral Beso, beso Beso, beso Mira, como la dama y el vagabundo Que agarren una lombricita los dos Sí, 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 sí Ándale, quítese el cubrebocas Ándale, ándale Sí, ¿qué dice el público? No, no, como la dama y el vagabundo Pumpo, unas palabras para los futuros novios Esposos, perdón Sí, oigan, no, pues Les revelas que estoy muy emocionado Muchas felicidades, Daniela Sin nombre, Miguel Ya no hay de esos, Pumpo Nada más se las quieren robar y ya No, señor, hagan las cosas como Miguel Así le hice yo también Ay, 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 ay Muchas felicidades Qué emoción Qué bueno Ay, ay, ayército Y, ay oigan, no, nunca me lo Felipe aya U Sloan No, no, nunca me loiga Gracias.